Y bueno, tuvimos la suerte de poder presentarla por fin en IFEMA, precisamente en Madrid. Fue el primer concepto que hicimos de esta nueva temporada. Y le tenemos un cariño especial. Es casi como si, no sé, como una canción, como si hubiese estado casi en una incubadora regional pues hubiese salido todo bien y por fin pudiese, digamos, salir a la vida real. Y por eso le tenemos especialmente cariño. Esto es Joan. Gracias. 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 Gracias.